ológico que vamos a hacer? a robar pulpas vamos a darle las voces aqui del disco no necesito el conjunto al aparecer asi es que para que lo esperen próximamente por ahi en Viva Tu Música Chicago, ahí en Facebook, en todas las redes sociales y toda la causa para que estén pendientes, así es que estamos a punto de iniciar lo que son voces, primera y segunda voz. ¡Fierro! Claro jefe. You got mine, I got mine, man. Arriba Chicago Production. ¡Fierro! 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 ¡Atéramela! Ultμέalos. ¡ Mulvado! ¡Maldado. Alterado. Alterado. ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Ey qué le dio al tícher! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!